Nos encontramos en el Mirador del 15, está situado a unos 500 metros del municipio y es una zona que está enclavada en un entorno natural, rodeado de lo que es el Valle del Genal. Desde el mismo lugar se ven partes del Valle del Genal, tenemos las vistas completas del municipio, aparte de respaldarnos los riesgos de Cartagena. También desde este mismo paraje tenemos la posibilidad de hacer varios senderos. Uno de ellos es el sendero Cartagena-Pujerra, que es de nivel medio. Justo antes también de llegar a este paraje natural, tenemos el sendero de Cartagena-Jusca. Nos encontramos también en un ambiente donde se desarrolla después, el primero de junio, lo que es la romería. En este paraje se desarrolla ese acontecimiento por estar enclavado directamente en la naturaleza. Ese evento tiene lugar el primer fin de semana de junio, pero no solo se desarrolla la romería, también los vecinos del municipio usan el lugar como zona de merenderos o de actividades para los pequeños, para que disfruten de la naturaleza, pues haciendo bien reuniones familiares o reuniones con amigos, aprovechando todo lo que es el entorno. Para ese aprovechamiento del entorno, el Ayuntamiento de Cartagena ha llevado a cabo la conservación del recinto. Para ello, a través del programa de inclusión social, se están realizando actividades de broce en la zona, de mantenimiento y lo que es la conservación de todo lo que es el material. El mobiliario que tiene, al ser de madera, necesita un mantenimiento constante, incluso renovar algunos de los materiales, de los mobiliarios que hay. Por ello, el Ayuntamiento llevará a cabo durante este mes lo que es el mantenimiento de la zona. Así que, desde el Ayuntamiento de Cartagena, invitamos a todos los vecinos, y no solo los vecinos, sino a todas aquellas personas que quieran venir a visitar y disfrutar de la naturaleza, a venir a este mirador del 15. Como hemos dicho anteriormente, está muy cerca del municipio y está enclavado en pleno Valle del Genal, rodeado de toda la naturaleza y de unas vistas espectaculares.